No te viste, ayer tomaste tus cosas, para irte lejos de aquí Aprovechabas mi ausencia para no decir adiós Porque si tú te esperabas, tú vas a tener valor Ahora déjame decirte, contigo no estés jugando Yo no soy de buen sentado, toma mucha precaución Porque si tú te arrepientes y luego quieres volver Yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin querer Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando, ni modo, ¿qué vas a hacer? Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin querer Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando Que de mi vida te esté apartando, ni modo, ¿qué vas a hacer?